¡Suscríbete al canal! Pues Ninel muy triste aseguró que está muy arrepentida por haber confiado en el guitarrista Larry Ramos con quien se casó en el 2020, a pesar de que sabía que lo habían señalado por tener una mala conducta hacia muchas personas. Luego de esto afirmaría que no tiene ningún contacto en estos momentos con Ramos, además ya no quiere saber nada del empresario. Por los momentos Ninel se mantiene enfocada en su carrera, además expresó que Larry debe arreglar un sinfín de cosas y que será Dios el que decida sobre esta situación. Como lo dije, la cantante y actriz por ahora desea estar enfocada en su trabajo, por eso quiso dar a conocer que está escribiendo un libro autobiográfico, donde muchos esperan que revele detalles de su matrimonio con Larry. Aunque obviamente tocará otros temas de su vida personal que han sido muy lamentables y difíciles. Por ahora Ninel está viviendo como que sin prisa pero sin pausa, pues asegura que ha vivido cosas que solo le pasan a ella, aunque siempre las trata de tomar de manera positiva, ya que aprende algo de esas situaciones, por más difíciles que sean. Ninel dio a conocer que cada vez que se siente arrepentida, pues por haber confiado en Larry Ramos, va a la iglesia y pide que oren por ella, pero sabe que esta situación que le tocó vivir son experiencias y enseñanzas que le deja la vida. Y asegura que tal vez uno puede confiar en alguien que a lo mejor no se le debió brindar nuestra confianza, pero que uno trata de actuar de la mejor manera con todos y es el tiempo que nos dice o nos demuestra cómo son las personas que nos rodean en realidad y que con cada experiencia que se tiene y que nos deja enseñanzas, se trata de no repetir lo mismo más adelante. En la entrevista que le hacían en el programa Ventaneando a Ninel, se le preguntó sobre su cuenta de OnlyFans, donde estará compartiendo contenido exclusivo para sus seguidores, por lo que ella se tomó un tiempo para pedir que se suscriban y estén pendientes de lo que va a estar realizando en esa nueva cuenta. Pero bueno, recordemos que el esposo de Ninel está siendo buscado por las autoridades debido a que no fue sincero con muchas personas y entre ellas están personas conocidas como Alejandra Guzmán. Larry tuvo una muy mala actitud y le quitaría dinero a muchas personas y ya hasta está siendo buscado desde hace meses por el Buró Federal de Investigaciones, que es lo que nosotros conocemos como el FBI. Así que esta es la información nueva que se conoce sobre la postura que tiene Ninel Conde sobre su esposo Larry Ramos. Y no me quiero ir sin antes recordarles que si aún no se han suscrito al canal, no se vayan del video sin hacerlo. Si te gustó la información de hoy, déjanos un like y búscanos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Nos vemos en el próximo video. Gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final.